...alerta por el excesivo consumo de antiácidos que puede traer consecuencias. Ponga mucha atención porque también ahí el omeprazole le puede hacer daño. A ver... Son los acompañamientos perfectos en estas fiestas patrias. Invitados para cada celebración que en estos cinco días tendrán a más de un comensal. Delicias que no solo traen kilos de más. Si de repente el exceso de la comida del 18 le genera algún problema gástrico, algún dolor de estómago... Sí, la verdad es que sí. También el trago y todas esas cosas. Influyen. Sí, la acidez sí. Uno queda más pesado. Mucho aliño, el condimento. Siempre pasa porque uno siempre se pasa del límite, o sea, de comer un poco más. Molestias estomacales que para muchos chilenos tienen una simple solución. Me recurro a los antiácidos. Un sal de fruta por lo general. Un sal de fruta, de todas maneras. El antiácido es lo más rápido que uno puede hacer y comprar rápido. Estar al alcance de todos, pero ojo que su abuso pasa a la cuenta. Pero todas estas prevenciones deben ser bajo un control, sabiendo qué es lo que tiene el paciente, cuáles son sus riesgos y entonces manejando esta prevención para saber que lo que va a usar es menos riesgoso que la enfermedad. Claro, el alivio para muchos es inmediato. Calmar el ardor estomacal puede esconder síntomas de una enfermedad más grave, como el cáncer. ¿Y omeprazole tiene? Sí. ¿Cuánto cuesta? Por algo. ¿Tiene la receta? No. ¿No se vende sin receta? ¿Y no hay ninguno derivado? El omeprazole, que vale cuatro milita. La pastilla mágica que supuestamente recubre el estómago se debe vender con receta médica. El problema es que el mercado ofrece otras alternativas que si se abusa puede traer peores consecuencias. Cuando se utilizan en una dosis más alta de la recomendada o cuando se utilizan en un tiempo prolongado, que pueden causar, en un riesgo, bajo riesgo, pero pueden causar fracturas de cadera, fracturas de muñeca, fracturas de columna. Para las mujeres menopáusicas o con estuoporosis no es llegar y tomar. Hay que supervisar la dosis y sus niveles de calcio, precauciones necesarias antes de automedicarse. A mí si me da acidez, yo soy más a la antigua. Si a mí me da acidez, yo agüita con un poquito de bicarbonato. Una huella, menta. Soy fiel a la menta. Recetas populares que algunos mantienen un vaso de leche o jugo de papaya. Pero hoy día se sabe que el mejor estímulo para producir ácido en el estómago es la leche. Por lo tanto, alguien que tiene reflujo, toma leche, neutraliza por un rato el ácido y el rebote es tremendo. Por lo tanto, como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. El mejor consejo es una dieta equilibrada y claro, evitar el alcohol y los aliños. Difícil tarea para los chilenos que esperan celebrar los 207 años de patria. Ahí está, por supuesto. Esto salió ayer en el diario La Hora. Así es, Vito, con el diario La Hora salió los riesgos. El omeprazole es uno de los medicamentos más consumidos por todos los chilenos y por eso hay que tener mucho cuidado con los abusos. Dice aquí, los riesgos de abusar del omeprazole y los antiáceos en fiestas patrias. Especialistas llaman a no automedicarse, pues todos los remedios pueden generar reacciones adversas. Sin duda, los problemas gástricos se arrecian en septiembre debido al alto consumo de platillos típicos y brebajes diciocheros. Sin embargo, los especialistas llaman a no caer en la tentación de automedicarse con productos como omeprazole o abusar de antiáceos, pues todos los medicamentos pueden generar reacciones adversas. Oye, la cantidad de cajas vendidas de antiáceos durante el año pasado en Chile, 36 millones de cajas de antiáceos. Solamente en septiembre se vendieron 3 millones de cajas de antiáceos a ese nivel. Ojo que me golpearon con el tema de que las mujeres que tienen osteoporosis o que están en la menopausia tienen que chequearse primero el tema del calcio. Si están bajas en calcio, ¿no podrían tomar este tipo de medicamentos? Claro, bueno, por eso que el llamado principal siempre es no automedicarse. Porque es típico esto de, oye, a mí me funciona, ¿por qué no te tomás el omeprazole? Antes de, como una cosa preventiva, ¿no? Ah, me voy a pegar un buen patate. Y ahí hay la gorda. Aparte que siempre andan las carteras las mujeres también. Oye, tómate este omeprazole. Conozco hombres que son bien buenos para automedicarse. Sí, es verdad. El llamado es no tomar este tipo de medicamento. De hecho el omeprazole por eso ahora se vende con receta médica, porque hubo un consumo demasiado importante. Ha ido bajando, pero tener conciencia. Y el antiácido, que muchos creen que no pasa nada, que son cosas inocuas. Entonces uno como que le pierde el respeto a este tipo de cosas. Casi como una vitamina C. Exactamente. Pero también puede tener consecuencias en el corto, en el mediano plazo. Y una clásica es recubrirse el estómago con aceite. Tomar aceite, uno dice, con esto voy a proteger el estómago y así puedo darle con todo. Es claro, no la sabía. Todos sabemos lo que nos cae mal. Gracias, don Cristian, por el dato. Lo que ya se sabe es que a uno le cae mal hay que evitarlo. Si te cae mal la chicha, cámbiate un poquito. Mira, si al final la clave es no abusar. No abusar en las comidas, pero tampoco abusar, por supuesto, en los medicamentos. Todo en exceso, todo en exceso hace mal. El consejo está dado. Oye, vamos a...